40 años de formar y transformar Hola, soy Mario Cirelli, consultor independiente, coordinador de ecosistemas prioritarios de Prefauna AC y miembro fundador del Colegio Somarense de Ecólogos AC. Soy egresado en la tercera generación de licenciados en ecología de la Universidad Estatal de Sonora, antes se suele. Quiero reconocer por este medio la trayectoria de los 40 años de existencia de la Universidad Estatal de Sonora, mi alma mata, por la educación de liderazgo de 40 generaciones de profesionistas quienes desarrollan múltiples funciones en el diario vivir y quehacer de los sonorenses y de los mexicanos. Enhorabuena, pues vamos por más. La fuerza del saber estimulará mi espíritu. Soy Uwe. Soy Berrendo. Y nada nos detiene.